de la ciudad de la ciudad de Estamos al piso de No Nos Queda Otra, son las nueve y treinta y cinco de la mañana, y vamos a estar conversando entonces en este momento, nuestra columna de los días viernes, estamos ya comunicados con Leonel Tesler, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, médico sanitarista, y director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de José C. Paz. Muy buenos días, ¿Qué tal, Leonel? Buen día, Carlos, ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por esta comunicación, como siempre. Y si te parece, podemos arrancar conversando sobre las novedades vinculadas al cannabis que hubo en el día de anteayer, creo que anteayer a la noche, se firmó el decreto en el boletín oficial. Así es, así es. Eh, hasta ahora teníamos la, la ley que aprobaba el uso medicinal del cannabis y un decreto reglamentario que, que había sacado Macri en su momento, que, eh, restringía, eh, el uso del cannabis medicinal más de lo que la ley misma, eh, la ley misma, eh, lo hacía. Eh, que eso en realidad está, no está permitido, ¿No? Que un un decreto reglamentario destrinja los alcances de, de una ley. Sin embargo, era lo que, lo que sucedía, y terminaba pasando que si bien estaba aprobada, eh, el uso de de canales medicinal, por ejemplo, el decreto reglamentario hacía que solo se pudiese usar, o solo estuviese autorizado para una enfermedad sola, que es la, la epilepsia refractaria al tratamiento. Es decir, la epilepsia que no se podía tratar con ningún otro remedio. Eh, y para cualquier otro uso, lo que terminaba pasando es que se sabía que servía, eh, porque había trabajos publicados, eh, científicos que, que avalaban el uso para otros, para otros medicamentos, pero lo que terminaba pasando es que la gente tenía que conseguir, eh, el aceite de cannabis de manera ilegal. Eso, más allá de, 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 de lo feo que es hacer algo ilegal, eh, y los riesgos que puede traer y todo, eh, hacía que tampoco se pudiese saber, eh, bien, eh, la calidad del aceite que estaba tomando la, la gente que no podía accederle al menos a, a, a él. ¿No? Bueno, comprabas un aceite que te vendía una persona y no sabías que tenía eso adentro. Eh, ni cuánto, cuánto, ni qué, qué proporción de los diferentes principios activos de, de cannabis, ni nada de, ni nada de eso. Y además, eh, se perseguía a las las personas que tenían, que, sabiendo que, que, podían tener un tratamiento con aceite de cannabis, cultivaban en sus casas, eh, el cáñamo, y, eh, producían ellos mismos el, el cannabis, y se llamaba un desastre porque capaz, eh, se caía la policía y te llevaba todas las, todas las plantas que tenías, ¿No? A personas que cultivaban cannabis para darle de aceite a sus hijos con alguna enfermedad, eh, muy grave. Eh, con el decreto que, que se firmó el, en la noche del, del miércoles para el jueves, lo que se hizo fue, ante todo, eso que acabamos de decir de, del cultivo, el autocultivo, es decir, el cultivo, eh, de las mismas familias para, para su propio consumo, se empezó a permitir, eh, se facilitó muchísimo, eh, el acceso, eh, por otros motivos que no sean, la, la epilepsia refractaria, que es una cosa que había quedado así, arbitrariamente, atada, a, al uso medicinal de la, del cannabis, eh, y, se, se, habilitó también, se, se abrió mucho más la posibilidad de, eh, diferentes organismos para la investigación y, 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 el desarrollo de, 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 de nuevas, de nuevos usos de, de la marihuana terapéuticamente, ¿no? Así que, es una, una noticia importante. Leonel, tengo una pregunta, que quizás excede el universo de tus conocimientos, porque creo que es más jurídica que, que médica, pero, por ahí tenés algún, algún dato. Esta nueva reglamentación, o sea, este nuevo decreto que reglamenta la ley que habla sobre el cultivo de cannabis. Puede llegar a tener también efecto retroactivo para los, eh, las personas que en este momento están afrontando un proceso penal por, eh, tener una planta de marihuana en el balcón de su casa. Hablo siempre en esa, obviamente, en esos márgenes de, 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 de poca cantidad, donde es evidente que tiene que ver con el consumo propio. Me entiendo que no tiene retroactividad, que, vale la partir de que se publican en el boletín oficial. No, eh, posiblemente después cambie, eh, el, el curso de esas causas, eh, que por lo general no termina de nada, ¿no? Son, son, solamente, eh, momentos espantosos que se hacen vivir a las familias, pero no, eh, no es que alguien termine condenado por, 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 por estas cosas. Eh, pero, entiendo que, que, que no son retroactivos estas, estas normas. Eh, a partir de ahora, está permitido el autocultivo, por la parte, tenés que, eh, registrar, eh, en, en el organismo de aplicación, que es el, 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 una, una dependencia del Ministerio de, de Salud de la Nación para pedir autorización, eh, para el autocultivo, no es que tampoco cualquiera, eh, va a poder, va a poder cultivar, y no va a pasar nada, porque una de las cosas que, que, una de las ventajas que tenés con esto que sea legal, es que también se puede, eh, hacer trazabilidad y el control de calidad de las semillas, por ejemplo. ¿No? ¿De las? De las semillas. Pues si vos vas a hacer autocultivo, vas a necesitar, eh, o plantines, o semillas de, de, de cannabis para, eh, que crezcan las plantas. Entonces, eh, hasta ahora, era, vos conseguías lo que conseguías, eh, capaz, eh, de las diferentes organizaciones que se fueron, eh, que están a lo largo de estos años, eh, fueron también, eh, desarrollando, eh, la posibilidad de ir evaluando, eh, la calidad de, de cada planta que, que se va creando, eh, que se va cultivando, eh, se fue viendo que hay, hay cepas de, de cáñamo que se fueron desarrollando acá mismo, y que son muy valoradas por su, por su calidad. Nada más que, eh, hasta ahora eso era todo ilegal, y ahora se puede hacer, eh, científicamente, directamente, o oficialmente, después estar, no sé, el INTA, por ejemplo, eh, interviniendo en la, en el control de, de la calidad de, de las semillas que vayan a usar las familias para, para el autocultivo. O sea que, en términos de investigaciones científicas, también esto abre, de alguna manera, o podría abrir, ampliar, al menos, el universo de herramientas con las que se cuentan a la hora de investigar científicamente cuestiones vinculadas a la medicina, en ese sentido, que, que también, si entiendo bien. Perfecto. Bueno, no, 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 lo que te decía, disculpame, Carlos, no, no es solamente relacionado con la investigación, eh, lo que te decía es que, eh, vas a hacer, ah, la, la garantía de que la semilla, o el plantín que vos estás teniendo, eh, es de calidad y que te va a servir para sacar un aceite mejor. No solamente, en cuestión de, de, de investigación, pero también, eh, hay cambios en, en la reglamentación esta que, eh, facilita y promueve la, la, la investigación científica, o sea, por ejemplo, permite que, que las universidades también tengan sus cultivos, que se yo, pero, eh, cuando digo que, que, que va a haber trazabilidad de, 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 todo el proceso de, de, de cultivo, eh, y que vos, las personas van a tener que estar registradas en, va a tener que estar en un registro de, de autocultivo, es porque, eh, se va a cuidar que las plantas de, de, de cannabis que tengan la, las familias, eh, sean las, las mejores para, eh, sacar un aceite que sirva para el tratamiento, ¿no? Es, es, es básicamente eso, ¿no? No, no, es la, la cuestión de, eh, dejar, dejar, dejar de perseguir, y después cuidar, eh, la calidad de, de lo que se produzca. Bien, bien. Y, escúchame que, que, que antes de cambiar de tema, hay, hay algo aparte conceptual en, en todo este proceso de, eh, de, de cannabis medicinal, que es que hasta ahora nosotros estamos muy acostumbrados a que, eh, es el médico el que indica, eh, un tratamiento, y la gente va a, a la farmacia, a, a comprar un medicamento que es producido por industria. Bien, eso, puede pasar ahora también, porque de hecho se habilitó la, la venta en farmacias de, de aceite de cannabis, eh, por el, la forma en que se dio, eh, la, eh, la aparición de cannabis medicinal como una opción terapéutica, hace, por un lado, que el saber con respecto al canal y sea mucho más frecuentemente, eh, transmitido desde las familias, eh, de, de los pacientes, eh, haya, los profesionales de la medicina que se tienen que poner a partir de la inquietud de los pacientes, tienen que empezar a, a estudiar y ver para, para qué sirve, y de hecho, muchas veces, o de hecho pasa que quienes capacitan a, o quienes organizan las capacitaciones, son las organizaciones de familias que, eh, que están en esto, como mamá cultiva, por ejemplo, entonces, se invierte, eh, esta, esta, el, 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 circulación del saber, eso es algo bastante problemático siempre, eh, por lo menos en, en la medicina, y otra cosa que también aparece como, como muy novedosa, es que, eh, las mismas familias van a poder cultivar el, el remedio y va a estar avalado que lo produzcan en sus casas. Eso también, eh, en términos de, de pensar, eh, cómo se produce, y, eh, la, los tratamientos, cómo, eh, cómo es el circuito, eh, necesario para promover, eh, que el medicamento sea, sea, sea un bien social, eh, y no solamente un bien de mercado, genera una, una cierta conmoción, ¿no? Que en vez de tener que ir a comprarlo, lo, lo puedas producir en tu casa con, con el conocimiento necesario. Leonel, ¿cómo andas? Julián Andréu. Te quiero llevar un poco el tema de la pandemia, del tema del coronavirus, hay una medida muy importante, me parece que, que estaría bueno que vos, ¿no? Es un, unos lineamientos, se habilitan pasajeros parados en los trenes y colectivos en las horas pico. ¿Qué cambió, o qué no cambió, para que pase esto? No, básicamente, lo que, lo que está cambiando, es que tenemos cada vez menos casos, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires. Eh, sí, el descenso sostenido de, de casos, y, y eso hace que, cuando vos estás arriba de un colectivo, baje la probabilidad de que, junto a vos en el, en el colectivo, haya una persona, eh, infectada y contagiarme. Entonces, eso te permite que haya más gente en, en el colectivo, manteniendo el mismo riesgo que había antes. Igual, siempre, si uno puede viajar, cualquier otra cosa que no sea, un medio de transporte público, mucho mejor, porque, eh, es uno de los lugares más complicados para, para el contacto. Leónel, y te hago una consulta también, para ahí te saco un poquito de, no de tema, pero, no sé hasta qué punto tenés conocimiento, pero, eh, por ahí, ¿sabés algo? Porque estuvo dando vueltas una noticia vinculada a el tratamiento con plasma, como que se habría descubierto que el tratamiento con plasma para pacientes leves, en caso de que sea abordado de manera inmediata, en los primeros síntomas, estaba siendo eficiente. ¿Te estás al tanto? Sí, es, lo que pasó básicamente es que se publicó un, un trabajo muy, muy importante del grupo de Fernando Pollack, eh, que, eh, usa plasma en personas mayores de 60 años, eh, con cuadros leves, eh, de COVID en los primeros tres días, eh, después del diagnóstico. Eh, y, el, los resultados que obtuvieron son muy buenos. Básicamente, lo que, lo que se buscaba era ver si servía el tratamiento con plasma en estas personas que forman parte de, 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 los grupos de mayor riesgo, eh, para, eh, prevenir el, eh, el desarrollo de una forma grave de la enfermedad. Y tuvieron unos resultados muy, muy importantes. Bien, no es que el 100% ni el 80% de las personas con, con el tratamiento con plasma, eh, tuvieron, evitaron tener, eh, formas graves de la enfermedad, sí, es, es, es importante igual el, la, los resultados que tuvieron comparando con la gente que recibió placebo, ¿no? Eh, la verdad es que, 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 es muy prometedor los, los, los resultados. Y, hay que saber que, en paralelo con este trabajo que estuvo haciendo, eh, el grupo de Pola, donde participó, eh, la provincia de Buenos Aires, y diferentes hospitales de, de diferentes lados del país, eh, se vienen haciendo protocolos también, de investigaciones clínicas también, eh, con otros usuarios, del, del plasma, con, eh, pacientes graves, con pacientes de diferentes edades, para, eh, terminar de definir bien cuál es el, el mejor perfil de utilización del plasma. Ya se sabe, con, con lo que publicó ayer, que, por lo menos, en pacientes mayores de 60 años, eh, y con cuadros leves, en los primeros días de, de la enfermedad, sirve, para, eh, evitar formas más graves de, de la enfermera. Básicamente, evitar que tengan que ir a terapia intensiva, y necesitar respirador, ¿No? Eso, eso es básicamente lo que, lo que publicó ayer. Bien, Leonel, y antes de despedirte, queríamos comentarle a nuestra audiencia que, el día de mañana, sábado, catorce de noviembre, a las dieciocho horas, va a haber una charla virtual, ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía sanitaria? Con vos, Leonel Tessler, y con Jorge Rachid, ¿Por qué no nos comentás, eh, un poco sobre esta actividad, antes de despedirnos? Bueno, vamos a estar, eh, inaugurando, o pre-inaugurando, una, una nueva sede de, 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 la fundación, que va a funcionar en, en el partido de tres de febrero, donde cuando se pueda, se van a hacer actividades presenciales, y qué sé yo, y para, para celebrar esto, vamos a, a hacer esta charla con, con Jorge Rachid, la verdad que a Jesús, igual de tanto la pena irme a escuchar a mí, pero Jorge Rachid, es un, eh, es un médico sanitarista, un militante histórico, eh, por la justicia social, y por la, y por la salud como he dicho, que, eh, es un, es un placer, y un aprendizaje impresionante, cada vez que se lo, que se lo puede escuchar, así que, si tienen, si tienen tiempo, mañana, a las seis de la tarde, los invito muy fuertemente a que, a que estén ahí, la verdad, como nosotros nos llamamos soberanía sanitaria, y se repite todo el tiempo, la soberanía sanitaria, nos pareció que, para, ya que estamos abriendo la sede nueva, eh, está bueno que pensemos juntos, qué quiere decir, eh, soberanía sanitaria, qué, qué estamos diciendo cuando, cuando hablamos soberanía sanitaria. Los que están, bueno, mañana, entonces, sábado, a la charla. Bárbaro, entonces es mañana, sábado, catorce de noviembre, quedan todos invitados a la charla. Leónel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, también, muy bien, un abrazo. Un abrazo grande, entonces, pasaba con nosotros, Leónel Tessler, médico, sanitarista, en su columna habitual de los días viernes en No nos queda otra. Añad. 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 Gracias por ver el video.